¿Qué tal amigos de todo el territorio boliviano? Tengan ustedes muy buenas tardes, estamos en vivo a través del Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del cuadro de Bilsterman, el cuadro de Jorge Bilsterman que en las últimas horas se ha hecho conocer un comunicado de parte del señor Grover Vargas a la Federación Boliviana de Fútbol pidiendo aumentos de dinero o que se le ignoren montos económicos para que Bilsterman pueda en este caso tener estos dineros para pagar a algunos de sus jugadores, se ha pedido un adelanto para que puedan pagar a los jugadores, esto se lo hizo conocer a través de una carta que envió el presidente Grover Vargas junto a su directorio y habría que ver ¿no? ¿Qué determinación se toma de parte de la Federación Boliviana si va a aceptar esto o no? No se quiere hacer muy polémico este tema de los adelantos de dinero pero lo que si es si se conoce la carta decía lo siguiente ¿no? El señor ingeniero Fernando Costas presidente de la Federación Boliviana referencia solicitud anticipo Copa América próximos próxima edición decía de nuestra consideración mediante la presente solicitamos usted tenga el bien efectuar el desembolso del anticipo de la Copa América en su próxima edición a nuestra cuenta en dólares americanos del banco Visa nombre del club deportivo Jorge Bilsterman agradeciendo de antemano su preferencia saludamos a usted en sus mayores consideraciones decía la carta que se envió a través del cuadro de Bilsterman ¿no? Esto el señor Grover Vargas lo hizo lo mandó en horas de la tarde a la Federación Boliviana tenemos entendido para pagar algunos de sus jugadores hasta el día de anoche solo se había pagado el 50% a toda la plantilla de Bilsterman y ahora se confirma que Grover está pidiendo un adelanto creo que este tema no es nada ético ¿no? Grover Vargas prácticamente está a un paso de salir de Bilsterman y lo que estaría haciendo es dejar en déficit ya lo que pueda ser la próxima dirigencia del cuadro aviador los jugadores de Bilsterman ingresaron en paro detrás conocer este tema ¿no? que no se les no se les canceló lo cual es muy complicado el momento que está viviendo Bilsterman ya que en su momento ustedes recordarán el Pipo Jiménez salía a dar declaraciones del tema de que estaba prestando dinero a algunos jugadores juveniles incluso dándoles para sus pasajes tenemos la información también de que el Grover Vargas a la cabeza de su directorio prácticamente debe más de seis meses de sueldo a los jugadores lo que estaría complicando un poco ¿no? la relación entre dirigencia y jugadores ¿no? también recordemos que se filtraron sueldos de las planillas de los jugadores que tenía Bilsterman en su momento lo cual creo que molestó a gran parte de la de los de los hinchas del cuadro aviador porque hay muchos jugadores que ganan sumas elevadas y no rinden en el cuadro de jorge Bilsterman y esto se complica se complicó mucho ¿no? creo que alguien filtró esto y trató de hacer no solamente pelear al al hincha con los jugadores ¿no? también con la dirigencia para para que pueda haber quizá un nuevo directorio ¿no? es lamentable lo que está ocurriendo en Bilsterman un equipo que jugó Copa Libertadores un equipo que estuvo participando prácticamente en más de cinco ediciones consecutivas en Copa Libertadores Comebol Sudamericana que tenga estos problemas económicos ahora con esta carta de anticipo habría que ver qué respuesta le da la Federación Boliviana de Fútbol a la cabeza del ingeniero Fernando Costas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!